Muy buenas tardes a todos, aquí Nodanime y pues hablemos de Darth Vader. Es un personaje bastante complejo, no voy a hablar todo, de hecho se los han visto en el título. Quiero hablar de por qué es un villano tan recordado, tomando en cuenta sólo la trilogía original. Porque al fin y al cabo Darth Vader sólo con esa trilogía ya era el villano más icónico del cine fácilmente. Obviamente las precuelas lo ayudaron aún más si cabía. Pero quiero enfocarme en por qué tanta gente, me incluyo, se enamoró tanto del personaje sólo con sus apariciones en las tres películas originales. Así que bueno, ya sin nada más que decir que actualmente estoy viendo Boku no Kokoro Kill la Kill en el morado como siempre a las 7 de mañana en la 7 de tarde. Discúlpenme, pues empecemos con ese video. Como ya dije, Darth Vader es este villano, este elemento tan importante, porque ya es un elemento en sí de todo Star Wars. Star Wars es un ser que ya es icono de la cultura popular, de todo. Pero ya lo dije al inicio, sencillamente es cierto que la trilogía de prehuevas ayuda a construir al personaje con Anakin Skywalker y todo eso. Pero no debemos olvidar que el personaje se volvió icónico, un referente, se volvió todo. Pero fue en esta trilogía, fue con Una Nueva Esperanza, con El Imperio Contraataca, con El Retorno del Jedi, aunque en ese momento era en Star Wars 1, 2, 3. Pero bueno, en fin, estoy hablando de la trilogía original. ¿Podrá pensar de que si sacas todo lo de Anakin, el personaje perdes fuerza? Tal vez sí, o tal vez es porque estamos acostumbrados, tal vez yo de mi parte, de ver todo esto por completo. Ya que, pues, no sé si alguna vez lo dije, pero de hecho yo inicio a ver Star Wars pocos días antes de irme al cine a función de medianoche por el escenario de la venganza de los Sith. Así que siempre he visto todo esto como un todo, literalmente. Entonces, aún así es icónico. Y como digo, solo voy a tomar lo que se da en esta trilogía. Porque creo que es más que suficiente para demostrar por qué el personaje se volvió tan icónico con solo tres apariciones y solo siendo un villano. Así que, pues, ya sin ánimos de alargar más de lo debido, quiero dividir el video en las siguientes partes. Quiero hablar de su presentación. Quiero hablar, pues, de su combate y palabras con Obi-Wan. De todo el tema en este, ¿cómo se dice esto? El Imperio Contraataca. Debo estar con Han Solo, ya me van a entender esa escena. La pelea con Luke. El Luke, yo soy tu padre que merece su parte a tu parte. Y su redención en el Return of the Jedi. Son seis puntos muy importantes. Y empecemos. A ver, la presentación de Darth Vader es muy interesante en el aspecto de que el desgraciado no dice mucho, pero hace bastante. Me refiero a la escena en el episodio 4 cuando estábamos todos junto con un par de muchas personas. Este, sencillamente está Tarkin, está Vader y un par de randoms más que, pues, están hablando sobre la importancia de la escena de la muerte y todo esto. Pero creo que es increíble lo que se hace en pocos minutos. Y aunque sí, técnicamente Vader lo habíamos visto poco antes cuando él llega con la princesa Leia. Creo que meter estas dos escenas juntas es importante. Pero quiero iniciar con esta. ¿Por qué? Porque cuando Leia lo ve, literalmente es bastante prepotente con él mismo. Pero todos los demás están cagados. Saben quién es. Se tiene un porte. Se tiene esto. Todo eso. Eso se te da en la discusión o la interacción que tienen con Leia. Pero aquí se demuestra que creo que es más importante, al fin y al cabo. Y es que en esta presentación vemos cómo una persona de su propia gente, de su propia parte, lo está subestimando. Le está diciendo, oye, mira, weón, tú y tu fuerza me la pelan. En palabras más bonitas, obviamente, pero el resumen es como que eso, tu fuerza me la pela. Porque la estrella de muerte es más poderosa. Pero con solo un movimiento de sus dedos es capaz no solo de ahorcar, sino que dice las palabras increíblemente correctas. Para inspirar miedo, confusión y respeto. Que creo que es lo más importante. Que genera respeto. El pata ya puedes entender por qué es el que literalmente está a cargo de todo eso. Y de hecho, al hacer esto y al hacer que Leia literalmente le haya mirado del tú a tú a este desgraciado. Tú dices, ok, no es una desgraciada que esencialmente rebelde porque puede serlo. Sino que mejoras a Leia diciendo, esa desgraciada debería saberlo. Porque ya lo conoce de lo poderoso e imponente que es. Al menos por voz o por cosas que haya escuchado. Y aún así, quiso dar a Star en el tú por tú. Y Vader no utilizó esa técnica con ella. Por lo cual, la mejora bastante. Solo un par de interacciones y ya tenemos bastantes cosas en las que hablar. Como digo, se dice poco, pero es increíble. Es cierto que también podemos destacar el hecho que Vader no para hasta que Tarkin le habla. Le dice que para y pues él para. Lo cual implica que Vader le tiene cierto respeto por lo que sabemos ya posteriormente. Pero podemos decir que era un subordenado o respetaba a Tarkin como mínimo. Después sabemos que matarlo y que de hecho es poco paciente. Muy poco paciente. Ya que a la misma provocación literalmente fue a querer matar a su propia gente. Con toda esta información es increíble lo bien ejecutada que está. Porque otra vez, son solo un par de planos. Pero la cara, la máscara de Vader inspira miedo. Lo cual ayuda a todo este proceso. Ya sabemos que es alguien impaciente. Alguien que sencillamente no va a esperar a buscar otras cosas. Y esto se convalida con la siguiente escena. Que es la de Obi-Wan. Ahora bien, de aquí viene la pelea contra Obi-Wan. Y aquí se ve a un Vader muchísimo más centrado. Cierto que antes parece un poco más, y disculpen el término, fosforito. De que cuando el otro habló, el pata sencillamente lo quiso matar de una. Como ya mencioné en la parte pasada. Pero aquí vemos un Vader muchísimo más tranquilo. Confiado. No confiado, sino precavido. Disculpen la palabra. Era muchísimo, muchísimo más precavido en este aspecto. Pero eso es lo importante. Y aunque él mismo dice que este es... Y pone un poco de dolor que la última vez que nos vimos tú eres el maestro. Yo soy el aprendiz. Pero ahora yo soy el maestro. Y tú eres el aprendiz. Y una pelea bien lograda para la época, sencillamente. Creo que lo importante aquí es el shock emocional que le genera a Vader a Luke. Porque al fin y al cabo, Vader mata a la única, pues, podemos llamarlo figura paterna que le quedaba a Luke vivo. Porque, pues, su tío Owen, ya acaba de morir. Creo que, si veamos en la línea de tiempo, no habrá pasado más de dos días. O un par de días, creo. Dependiendo cuánto tiempo viajaron en el arco milenario. Pero está reciente y, pues, Obi-Wan había sido su maestro por poco tiempo, pero había aprendido cosas. Se sentía como esas figuras paternas que, pues, podría reemplazar al tío Owen y, pum, te lo matan también. Y todo es perfecto porque logras crear una relación antagonista, protagonista o villano-héroe en este caso. Porque ahora este Luke tiene todas las de querer matar, sencillamente, a Vader. Ha visto cómo le arrebata la vida a su maestro, a Obi-Wan Kenobi. Y, pues, el odio es palpable, sencillamente. Y esto es, a mi punto de vista, lo mejor que se logra en esta escena. Crear esa relación. Porque, al fin y al cabo, Vader es el enemigo principal de dos de las tres películas. Es la persona que debe, sencillamente, crear o hacer que Luke crezca como personaje retándolo. Haciendo ese muro a vencer. Pero, seamos francos. Si, aunque te dijesen, pues, mira, es el Spader, es el Sith y todo esto. Pues, supéralo. Luke no tendría mucho sentido. O, bueno, lo tendría que hacer más que por su obligación que por otra cosa. Pero aquí ya metes temas personales. Es alguien que, pues, mandó a la gente que mató a tu tío Owen. Es alguien que tú vistes en su cara. Este, mató a Obi-Wan Kenobi. Este, quien era tú, posiblemente tu maestro. Entonces, todo eso va sumando. Y también suma para la redención de Vader. Que es tema para otro video. Que, sencillamente, aún con todo esto, Luke ve bondad en él. Cosa que habla muy bien de él. Y, pues, es todo un tema aparte. Que, este, si es que este video tiene apoyo. Pues, veré este. Y haré ese tema con Luke. Que es, como digo, otro tema. Pero es bastante interesante como con todo se logra. Y esta escena es brillante. Como digo, está bastante bien lograda para la época. Tal vez en temas, este, pues, de efectos. Queda muy corto como con las de la trilogía de precuelas. Pero, aún así, es sencillamente muy bien. Y, argumentalmente, es perfecta a mi punto de vista. Y, pues, sí. Después hay una pequeña escena. En la cual, este, Vader. Literalmente, sale volando por los aires. Al final, es una nueva esperanza. Pero, bueno. No creo que sea importante. Y, aunque fue derrotado. Lo importante es cómo vuelva. Por eso es importante esta escena. Y, aunque Vader tiene un par de escenas antes de cuando manda a los cazadores recompensas. Y un par de cosas más. Eso es importante porque este es el primer momento en el que Vader no solo vuelve. Sino que vuelve a estar de frente con los protagonistas. Ya lo estuvo una vez. Tanto con Leia como con Luke, entre comillas. Este, en la primera película. En Leia, literalmente, los primeros segundos de la película. O primeros minutos. Y con Luke cuando, pues, este mató a Obi-Wan en su cara. Como este acabo de decir. Pero, ahora está con Hank. Con Leia. En una situación bastante más conveniente para él. Si podemos decirlo de esa forma. Al hacer esto. El desgraciado. Es bastante amenazador. Con pocas palabras. ¿A qué me refiero? La escena, desde el minuto uno. Tienes a un Vader. Que está de... En completo control de la situación. Es decir. Que llega Hank. Este, ve a Vader. Y literalmente lo primero que hace es disparar a sangre fría. Obviamente. Es Vader. Pero Vader, con solo una palma. Frena los golpes. Les dice. No sean imbéciles. Básicamente les dice. Y siéntense. Y ahora son mis prisioneros. Vader, desde el minuto uno. Se siente la... ¿Cómo decirlo? El miedo. La... La fuerza de sus palabras. Y la eloquencia de la misma. En ningún momento. Durante toda la conversación. Sientes que Vader pierde la... La fuerza. Pierde ese... Digamos puntito. En el cual tú dices. Es que se desgració. No. Este... Está fuera de control. Algo lo ha sorprendido. No. Todo. Lo ha sido fríamente calculado con Vader. Y por eso es que me gusta esta escena. Porque como dije. Vader había sido vencido en la película pasada. Y lo importante es cómo regresa. Y aquí es su regreso frente a los protagonistas. Hubiese sido fácil decir. Ya te vencimos en la... En la película pasada. O durante la serie de muerte. Podemos vencerte otra vez. Pero aquí Vader viene. Pone su... Este... Su brazo sobre... O su puño sobre la mesa. Y decir. No. No mis cielas. Aquí literalmente estoy yo. Y me la... Y me chingan todo. Se llevó y creogenizó a Han Solo. Está utilizando a Leia. Este... Y a Chewbacca y a compañía. Para traer este... O atraer a Luke sencillamente. Entonces todo. Absolutamente todo. Está en control de Darth Vader. Y eso. Es solo amenazante. Eso es la forma de regresar. De volver a darle importancia a tu enemigo. A tu villano. Porque... Como digo. Hubiese sido bastante fácil. Que la gente dijese. Ah pues este... A este nos lo cargamos en la película pasada. Que... Este... Que... Que amenazador es. Y bla, bla, bla. Pero... Para decenas. Vader hace lo que quiere. Y ya. Ya estás haciendo decir. Joder. Este desgraciado. Da miedo. Y ese desgraciado. Nos puede sacar la mierda. Si nos... Si nos descuidamos. Y eso es lo importante. Y es que esto. Ni siquiera es lo mejor. En esta película. Obviamente que no. Para esta pelea. Que es uno de los momentos más catárticos. De toda la saga. Pero todavía no llegamos a ese final. Final. Sino este... A la pelea en sí. Y es que... Para esta. Literalmente. Hay un contexto gigante. Ya no es solo lo que comenté. Que literalmente Vader se la sacó. Y... Utilizó a todos sus amigos. Para atenderle una trampa. Por completo a Luke. Sino es que Luke. Por su lado. Estaba entrenando. Estaba haciendo las cosas. Estaba viendo. Todo el tema de convertirse en Jedi. De hecho la película. Hace un buen campeón. En el hecho de que pues. Él tiene cierta afinidad. O cierta afinidad. Al lado oscuro. Podría caer de la misma forma. En que quedó. Caió Vader en el pasado. Todo se lo dicen. Obi-Wan. O bueno. El fantasma de Obi-Wan. Se lo dice Yoda. Y aún así. Luke decide. Ir hacia allá. Es decir. Tiene un entrenamiento incompleto. Pero tiene esa tendencia. Al lado oscuro. Esas son dos cosas. Que deberíamos imponer. Debimos saber. Ahora. Un Vader. Que sencillamente. Sabe esto. Que por algo. Lo está cazando. Que de hecho. Durante esta misma película. Se nos dice. De que literalmente. Quieren. Reclutar. A Luke Skywalker. No vemos. A un Vader. Completamente desatado. Como este. Hubiésemos. Pensado. Su plan. Es sencillamente. Arrinconarlo. Para. Pues. Hacer que. O tentarlo. O hablar con él. Que es la escena. Más que nada. Que voy a comentar. En la siguiente parte. Bueno. Es la icónica. Pero el punto. De todo esto. Es que la pelea. Con contexto. Está muy bien. Y es que ya. Tú llegas. Sabiendo que Vader. No se la va a sacar. Y aún así. Luke puede hacer un par de cosas. Sí. Pero. Otra vez. La forma. En la que está construida la escena. La forma. En la que se hace la pelea. Siente. Es que Luke. No está haciendo nada. En el sentido. De que. Está peleando. Así. Que pum. Pan. Espadas aquí. Corto lo que me mandas. Con la fuerza. Todo eso. Pero. Para Vader. Es un juego. Vader. Está literalmente. Jugando con Luke. No está haciendo nada. Extraordinario. No está haciendo que. Oye. Mira esto. Que el otro. No. Para Vader. Esto es un juego. Un juego completamente. Se la pela completamente. Este. Las habilidades de Luke. No es nada. Si. Para. Si por Vader fuera. Y bueno. Si por Vader fuera. No. Si es que le hubiesen ordenado. Matarlo. Y no supiese quién es. En un 2x3. Este. La cabeza de Luke. Hubiese rodado. Y es que. Ya no es. Lo que digo yo. O lo que pienso yo. Como fanboy de Vader. Si lo soy. Pero el punto. Es que. El desgraciado. Este. Ya sabemos. Por contexto. Por eso el contexto era importante. Que Luke no estaba a su altura. Pero que tenía esas tendencias. Y que querían seducirlo al lado oscuro. Y que. Posteriormente sabremos las razones por las cuales. No está. O no iba en serio. Pero se siente. Se siente que Vader no lo mata. Porque quiere tentarlo. Porque quiere arrinconarlo. A un punto. Y es que. Todo. Hace indicar eso. Que Vader siempre está en control de la situación. Que Vader siempre es esto. Y esto es lo importante. Darle. Y volver a darle la importancia. Al villano. Lo mismo que dije en la parte pasada. Funciona aquí. Ahora. Y por eso. La. Pues. Básicamente la película se llama. El imperio contraataca. Aquí. Todo sale mal. Todo sale mal. Y es por esto. Básicamente. Y es que ahora sí. Vader es una amenaza. Que tú. Te la tomes en serio. Que dices. Carajo. ¿Cómo. Coño. Nos vamos a cargar a este desgraciado. Que. En la otra. Pues tuviste suerte. De ser mejor piloto con él. Pero en temas de la fuerza. Del sable de luz. Eres. Infinitamente inferior. A Vader. Entonces. ¿Qué chuta es lo que vas a hacer? ¿Cómo es que vamos a lograr. Evitar. O vencer. Toda esta situación. Pues. Esas son las preguntas. Que nos. Vienen a la mente. Después de todo esto. Pero obviamente. No es lo único. Obviamente. Falta. La. La. Escena. Ahora sí. Hablemos de. La. Escena. De. El. Momento. Yo. Soy. Tu. Padre. A ver. Quitando que es. De los momentos más. Icónicos. De todo el cine. En general. Es. Un momento. Que eleva a Vader. A niveles que. Ya no. Podemos ni siquiera. Considerar. O pensar. Estándares. ¿A qué me refiero? Pues. Vader. Antes de todo esto. Era un personaje. Que. Aún podía. Era. Bastante bueno. Por todo lo que había dicho. Tiene una relación. Bastante cercana. Con el protagonista. Como si fueran. Ere villano. Pero ahora. Son padre. Hijo. Literalmente. Es una relación. Este. Pues. Fraternal. Y este. Con sanguínea. Podemos decir. Y estos desgraciados. Se odian a muerte. Bueno. Menos. Luke. Odiaba. Muerte a Vader. No sabe. Qué hacer. Su vida entera. Había sido. Un. Como digo. Una mentira. Y aquí. Por temas de Luke. Puedes analizarlo. Por todos lados. Puedes llevarlo. Incluso. Analizarlo. Por el motivo. Por el cual. El desgraciado. Literalmente. Se le deja caer. En un intento. De desuscribirse. De la vida. Y todo lo demás. Pero. Nos centramos en Vader. Que es el video de Vader. Al fin y al cabo. Esto. Obviamente. Vader. Lo hace. Por varios motivos. El primero. Y más importante. Para hacerlo caer. Para decirle. Tu vida. Ha sido una mentira. Te han utilizado todo. Yo soy tu padre. Te han alejado de mí. Ahora. Vuelve conmigo. Vuelve. Este. Al lado. Que siempre perteneciste ser. Está tentándolo. Está. Sencillamente. Manipulándolo. Como lo manipularon. A él. En el pasado. Pero bueno. Como digo. Dejemos. Por completo. Este. Otras. Fuentes. Este. Que no sea la trilogía. Original. De este video. Y aquí. Literalmente. Vemos como. Vader. Intenta convencerlo. Como digo. Esa es una. Dos. Obviamente. Quiere a su hijo de lado. Pero eso ya es más. Anakin. Hablando. Que Vader. Y finalmente. Es. El hecho. De que él. Desea el trono. Poder. Puro. Y. Mero. Poder. Que quiere. De este. Pues. Sencillamente. De todo el tema de. Que es este. El emperador. Que es su trono. Todo lo que. Sabremos. En la siguiente película. Él mismo lo dice. De hecho. Lo dice aquí. Este. Que unanse a él. Y derrotarán al emperador. Bla 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 bla. Pero bueno. Ya sabemos por qué. Él no estaba en la siguiente película. Eso me refería. Pero. Como digo. Todo está muy bien. Es una escena potente. Es increíble. Más que nada. Por la reacción de Luke. Porque. Y aún así. Hay algo que pues. Creo que soy el único que lo piensa. Pero lo comento. Porque pues. Es mi video. Bla bla bla. Este. Y es en el momento. En el que. Literalmente Luke. Se suelta. Y quiere. Desuscribirse de la vida. Que Vader. Baja su mano. Como. Pues. Ya. No aceptaste. Y lo ve. Pero. No sé por qué. Viéndolo varias veces. De hecho. Me volví a ver la trilogía. Para hacer este video. Eh. No veo tristeza. Ni arrepentimiento. Decir. No. Mi hijo. Y todo lo demás. Veo. Decepción. Y es que recordemos. Que quien está aquí. Es Vader. No Anakin. Para Vader. Este. Lo que él. Puede prever. Es que. Su hijo. Fue una completa decepción. Al no. Querer unirse. Al escoger otro camino. Sin embargo. Este sentimiento. Se este. Se magnifica. Porque pues. Al final. Luke sobrevive. Y está otra vez. Intentando tentarlo. Pero. Eso habla. De que el desgraciado. Tenía una sangre fría. Bastante fuerte. Y aún así. Es redimible. Porque aún. Con todo. Se preocupa. Por su hijo. Raro. Incontraductorio. Lo que he dicho. Cierto es. Pero aún así. Es importante. Ya que. Este. Aunque. Podemos decir que. La parte de Vader. Fue la que se sintió. Dececepcionada. Más adelante. Cuando hablan telepáticamente. La parte de Anakin. Es la que está resurgiendo. Y es aquí. Donde entra. La redención. De Darth Vader. Al final. Aún con todo. Vader. Es redimible. Y pues. Podemos. Como dije. Puedo hacer otro video. Si a este le va bien. Sobre. Y analizando. Las motivos. Por lo cual. Luke. Comienza a creer. De nuevo. En su padre. Y porque. Se encabezona. En esto. Pero eso es lo clave. Y por eso lo menciono. Al fin y al cabo. Luke. Es la persona. Que está ahí. Con Vader. Que aún. Le demuestra. Que él puede ser bueno. Y esto es lo importante. He dicho esa frase. Demasiadas veces. En este video. El punto. Es que. Sencillamente. Vader. Necesitaba. A alguien. Que le dijese. Que Anakin Skywalker. Aún seguía. Por ahí. Que Anakin Skywalker. Seguía vivo. Que él no era. Sencillamente. Un monstruo. Una máquina. Que aún quedaba. Póndate en él. Por eso es que. Su hijo. Se lo recuerda. Cada vez más. Y por eso mismo. Es que. Esta. Parte. Este. Lado. De Anakin. Va saliendo cada vez más. Es su hijo. Ha demostrado. Que le importa. Y cada vez más. Al fin y al cabo. Al principio. Pues. Podemos ver que. Como ya dije. Se sentía un poco decepcionado. Pero luego. Comienzas a. A hacer que el desgraciado. A entrar en una comunicación. Y luego. Ves a Vader. Mirar. Este. El espacio. Con melancolía. Es por eso. Que este. Cada vez más. Se va haciendo la idea. De que. Pues. Es su hijo. Al fin y al cabo. Puedes. Criticarlo. Puedes. Enojarte con él. Puedes. Haberte decepcionado. Porque no está de tu lado. Aún. Según él. Este. Ya que. Al fin y al cabo. Iba. Este. Iba a convencer. Convencerlo. Junto con. Con su maestro. Pero bueno. Este. La situación es que. Al fin y al cabo. Sue es ser un padre. De mi punto de vista. Pero aún así. Lo único que. No tolera. Es ver. A su hijo. Sufriendo. Ya que. Durante esta. Película. En toda esta escena. Literalmente. Ve a su hijo. Viendo. Como están peleando. A todos sus seres queridos. Y no mueve. Ni un dedo. Pelea contra él. Literalmente. Están peleando. En una batalla de sables. Y no puede hacer nada. Pero. Al final. El último acto. De piedad. Y de. Cariño. Que Vader. Recibe. Es cuando Luke. Literalmente. Decide no matarlo. Habiendo siendo superado. Habiendo sido. Este. Vencido. Por su propio hijo. Quien debía. Haber. Caído. Sencillamente. En esa batalla. Quien debía haber perecido. Era Vader. Pero Luke se niega. Luke es mejor. Demostrándole. Que siempre hay otro camino. Demostrándole. Otra vez. Que hay una persona. Que confía en él. Ciegamente. Ese. Es Vader. Y esta persona. Que confía. Que cree. Que está ahí. Está siendo torturada. Súmatele. El hecho. Que como digo. Es tu hijo. Ese ya es cruzar el límite. A mi punto de vista. Eso es lo que hace. Que Vader. Como tal. Deje de existir. Y regrese. Anakin Skywalker. Haciendo el hecho. Que pues. El desgraciado. Terminó un ciclo. Que empezó. Siendo un villanazo. Que va. Creciendo. Que va. Tomando más importancia. Hasta que descubrimos. Que es una alma trágica. Ya que aún así. Es un padre. Y se comporta como un padre. Es sencillamente. Magistral. El respeto. Que genera. Este desgraciado. Ya no solo como villano. Que siempre es imponente. Y da la cara. Y da la talla. Sino como un personaje. Que a posteriori. Tanto la trilogía secuelas. Series. Como pues. Clone Wars. Etcétera. Van a desarrollar más. Todo lo que se ha visto. Porque es bastante más. Expandible. Que se hizo. Sencillamente. Vader. Es el icono. Al fin y al cabo. De toda esta saga. No se ve. No se sentiría igual. Star Wars. Sin Darth Vader. Y es que. Se lo merece completamente. Con solo su aparición. En la trilogía original. Se ganó. Un grandísimo puesto. Y tiene un arco. Muy bueno. Empieza siendo. Alguien. Muy este. Villanesco. Luego. En la siguiente. Demuestra que el desgraciado. Aún no ha sido vencido. Que. Da. Miedo. Incluso. Te cambian. El hecho de que el desgraciado. Es padre del protagonista. Y aún así. Quiere tentarlo. Hacia el lado oscuro. Siendo que al final. Fue él. Quien terminó. Regresando. La luz. En vez de empujar. A su hijo. Hacia la oscuridad. Es todo. Algo muy bonito. Muy bien establecido. Y es que. Sencillamente. Vader. Es Vader. Así que bueno. Ya. Sin nada que decir. Que pueden dejar un buen like. Comentar. Suscribirse. Todo lo que quieran. Y nos estamos viendo. El día de mañana. Con otro video. Bye. Bueno. Si has llegado hasta aquí. Quisiera agradecerte. Y si es que no es mucho pedir. Pedirte un like. Que eso me ayuda bastante. Porque recién estoy empezando. Y nada más. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.